¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con el postpartido de ayer, con esa ruda de prensa de Ancelotti Algunos datos que quiero comentar del partido de ayer Han pasado varias horas, ayer estaba más disgustada Hoy se me ha pasado un poco el disgusto Y tenemos que tener una actitud positiva Actitud de ir hacia adelante, que da mucha temporada por delante Y muchas competiciones importantes Y hay que ponerle actitud al día A los días complicados, actitudes positivas Me planto estos pentientones Y con la actitud y la cabeza bien arriba, ¿no? Vamos con esa ruda de prensa de Ancelotti Y con un par de protagonistas Aunque hay muchos de los que hablar Quiero hablar de un par de ellos De los datos espectaculares de Bellingham El mejor del partido de ayer Acabó exhausto ese partido Y por otro lado de Vinicius Que consiguieron, otra vez, desconectarlo del partido Venga, vamos a comentarlo Bueno, vamos a empezar con esa rueda de prensa de Ancelotti Después del partido Obviamente, tras una eliminación Semblante serio Muy serio de Ancelotti ayer Aunque confesó que le había gustado el partido Que había sido un buen partido Que se había decidido por errores nuestros Creo que en esto estamos todos de acuerdo Fueron errores que nos condenaron Él los llamó errores de juventud Porque, bueno, es verdad que los jóvenes aportan muchísimo Tienen mucho talento Pero esa juventud también tiene una parte negativa Y es que a veces arriesgamos a jugadas En las que no tenemos que arriesgar Ayer tres errores muy graves Nos condenaron y nos echaron de la copa Que Dios reparta suerte ya en esto Que queda de competición Hoy ha sido el sorteo Allá que se las apañen los que quedan los supervivientes Hay duelos interesantes Ese Athletic de Bilbao-Barça Y ese Atlético de Madrid-Sevilla Por supuesto no le voy a quitar ojo A ver qué hacen los rivales Que quedan en esta competición Pero bueno, vamos a empezar con esa rueda de prensa Y sobre todo con esa lectura positiva Que hizo Ancelotti ayer Hemos jugado muy bien Hemos competido hasta el final Hemos tenido oportunidades Dos largueros, un gol anulado El partido lo hemos perdido Porque cuando estaba bajo control Hemos arriesgado en jugadas innecesarias Hemos perdido balones y nos han castigado Pero me quedo con un partido muy bueno Por nuestra parte Creo que más no se podía hacer Por muchas cosas Tenemos que recuperarnos bien E intentar ganar el domingo Respecto a estos errores Y a estos riesgos Asumidos ayer en jugadas innecesarias Pues Es verdad que habla De esos errores de juventud Por supuesto me quedo Con lo de que hay que Mirar hacia adelante Y que en dos días Hay un partido muy importante En casa Que hay que ganar Que hay que mantenerse líderes En la liga Todo esto, ¿vale? Pero Es verdad que puntualiza bastante Con esto de arriesgar Le preguntaron también Incidieron en ello Con esto de arriesgar En jugadas innecesarias Dijo Ancelotti Tenemos jóvenes que tienen Una calidad extraordinaria Que lo intentan El hecho de intentarlo Nos ha hecho ganar muchos partidos Y también recuperar el de hoy Pero Hay momentos en los partidos Donde forzar la jugada No es necesario Le preguntaron Si él consideraba justa La eliminación Obviamente Si cree que es un buen partido Que se decidió Por esos errores Que ha sido un partido Que se ha competido Hasta el final Que se ha luchado Hasta el final Evidentemente No la considera justa Pero tampoco injusta Dijo Ancelotti No lo sé El Atlético Como nosotros Ha hecho un esfuerzo tremendo Ha luchado Ha competido cada balón Nadie merecía perder Pero hemos perdido nosotros Hay que seguir adelante Porque lo hemos dado todo Y no tengo nada que reprochar Vamos con protagonistas Ayer lunes No tuvo su noche Se vuelve a abrir ese debate La verdad Tendemos a Condenar a alguien Por un partido No sé muy bien por qué Sobre todo en la portería Que es Donde quizás sean más flagrantes Los errores O donde sean más evidentes Pero tendemos a Un partido malo Condenado Se acabó Este es muy malo Adiós Puerta Yo creo que no debería ser así Igual que no debería ser así Con Kepa Yo siempre Vamos Desde los últimos partidos He dicho que prefería Que jugase Lunin Porque consideraba Que no había hecho nada Que desmereciera Que jugase Durante la lesión de Kepa Lunin había hecho Una actuación tan buena Que creo que se había ganado El puesto No porque lo haya hecho mal Kepa Encima el otro día Tuvo una noche horrorosa Y bueno Pues Reafirmó aún más La figura de Lunin Ayer jugó Lunin Y tuvo una noche horrorosa También errores muy graves Errores que costaron goles Y claro Se vuelve a abrir el debate No es que los dos son muy malos Así que a ver Qué hacemos ahora Bueno Yo creo que Los dos Para empezar No son Courtois De esto habrá tiempo de hablar Hablaremos en otro vídeo seguramente Pero tampoco creo que se deba Condenar a Lunin Por una noche No sé No me parece justo tampoco El caso es que a Ancelotti Le preguntaron ayer Por ello Dijo No quiero hacer análisis Individual aquí Se podía hacer mejor Cuando el partido Estaba empatado Teníamos el control Del partido Y no necesitábamos Forzar las jugadas Lo hemos hecho Y ha sido un pecado De juventud Creo que la clave Ha sido esta Como veis No señala a Lunin No le ha señalado O sea Ancelotti no culpa a Lunin De lo que pasó ayer Ancelotti No vuelca sobre Lunin El peso De lo que sucedió ayer De hecho No solo eso Sino que insiste En el hecho De arriesgar las jugadas En el hecho De perder balones De no recuperar bien Y de que lleguen A portería Tan fácilmente Independientemente De que luego Lunin Se equivocase En alguna actuación Pero como veis El va con el error Hacia atrás Al inicio de esa jugada Donde se comete ese error Y es el que cuesta el gol O sea Que yo creo que Sinceramente No señala Lunin Tampoco es que lo defienda Ultranza Pero bueno Está bien Correcto Vamos con el El físico Del equipo Hay una cosa clave En la derrota De ayer Para mí Y es que El Madrid Llegó a la prórroga De la Supercopa Con muchísimo físico Son auténticas bestias También pasó En la final De la Supercopa Contra el Barça El Madrid Tiene auténticos Atletas Encabezados Por Pintus Y amaestrados Y adiestrados Por Pintus Y se nota mucho Su físico Obviamente Esa prórroga De la final De la semifinal De la Supercopa Contra el Atleti La final Contra el Barça Lo dije en la previa El Atleti Ha tenido muchos más días De recuperación El Madrid Ha tenido menos Están exhaustos Los jugadores Ayer se vio Y la prórroga No fue igual Físicamente El Madrid Tiene un bajón importante Incluso antes Incluso antes De que acabaran Los 90 minutos Y yo creo Que eso Es una de las claves Por supuesto Al margen De los errores Creo que físicamente Ayer estaban Agotados Ancelotti Le preguntaron También por esto Y dijo Teníamos desventaja Con el Atlético Porque ellos Han tenido una semana Para preparar Esta semana Y a nivel físico Obviamente Tenían un poco más Pero el equipo Ha luchado Y competido Hasta el minuto 120 Ahora tenemos El tiempo En estas dos semanas Donde se puede Trabajar bien Y mejorar Nuestra condición Otra cosa Que preocupa Son los goles Encajados Decía yo En la previa Bueno Llevamos 6 goles Encajados Con el Atleti En 2 partidos A ver si esta vez Podemos no encajar 3 goles Pues fueron 4 O sea Yo no sé El Atleti Desde luego Nos tiene tomada La medida muy bien Y lo hacen muy bien Porque saben Perfectamente Romper la defensa O romper No lo sé muy bien Qué Pero desde luego Frente al Madrid Tienen gol Eso es evidente 10 goles En 3 partidos Nos ha metido El Atlético de Madrid Casi lo mismo De lo que llevamos Encajado En toda la temporada En Liga O sea Es una barbaridad Ancelotti No le quiso dar Mucha importancia En rueda de prensa Dijo Somos muy sólidos En la Liga Pero somos menos sólidos En las copas El Atlético Tiene jugadores Muy peligrosos Es un equipo Que marca muchos goles Sobre todo En el Metropolitano Obviamente En los 2 últimos partidos Jugados contra ellos Se podía hacer mejor En los 3 Recalcaría yo En los 3 últimos partidos Se podría haber hecho Mejor Respecto a Nachi y a Camavinga Que fueron sustituidos Confirmo que no tenían Ningún problema Simplemente por cansancio Y vamos con Otro de los grandes Protagonistas Con el que quiero Hilar ahora el tema Que es Vinicius A ver Ayer Vinicius Lo intentó hasta el final Fue decisivo Fue decisivo en alguna ocasión Decisivo En el sentido De generar mucho peligro Luchó hasta el minuto 120 Pero tuvo momentos En los que se descentró Tuvo momentos En los que se salió Del partido Una vez más Ayer fue un ambiente Muy hostil Él ya lo sabe esto Cuando llegó el Madrid Al campo Gritos racistas Cánticos racistas Cánticos contra él Cuando empezó el partido Cánticos contra él Cuando se acerca la ganada Cánticos contra él Esto ya lo sabes Yo de verdad Condeno enérgicamente Los cánticos Los insultos Yo lo condeno todo Pero tú ya lo sabes esto O sea Hay que empezar De verdad De una vez por todas A ignorar A esta gente Es que lo que no puede ser Es que saquen Del partido Al jugador Otra vez Es que volvió a ocurrir Otra vez ayer Encarándose con los ultras Encarándose con Simeone De verdad Yo sé que hay muchas veces Que le buscan a él Seguramente la mayoría Pero no puedes entrar en esto Llevamos años Con esto Años Y sigue ocurriendo Lo mismo Le preguntaron a Ancelotti Por esto Y dijo Ha tenido más dificultad En la primera parte En la segunda parte Ha sido determinante Para recuperar el balón Ha dado la asistencia En el segundo gol Aquí Ancelotti Se equivoca Porque fue Bellingham Su partido ha sido De muy buen nivel Respecto a la amarilla Por protestar Porque ayer le sacaron A María Por protestar Dijo Ancelotti Poco a poco Aprenderá esto Ha sido un partido Muy competido Que ha tenido muchos duelos A veces no se es capaz De tener la cabeza fría Es bastante entendible No sé qué ha pasado Con Simeone Para mí no ha pasado nada Ha jugado buen partido Ha luchado Y quiero comentar esto De lo otro No me ha dado cuenta En absoluto Yo creo que sí Se ha dado cuenta Yo creo que Ancelotti Está cabreado Creo la sensación Que me da Por la forma de responder Por la gesticulación De la cara Cuando le hacen Las preguntas Sobre Vinicius Yo creo que Ancelotti Está enfadado Se le vio ayer Hablando mucho Con Vinicius Y yo creo que Yo creo que está enfadado Yo creo que es una actitud Que le molesta mucho No gusta La verdad No gusta Sé que Insisto Mucha culpa No la tiene él Sé que mucho viene de fuera Pero hay una parte Que sí está en ti Y yo creo que Ancelotti Está enfadado Por la actitud de ayer De Vinicius En algunos momentos Del partido Pero bueno Es mi opinión Vamos con Bellingham Hemos hablado De cosas negativas Del único Que no está acertado De Vinicius Que en momentos Se ha desconectado Que ha entrado En esas provocaciones Vamos a hablar De Bellingham Porque ayer fue Lo mejorcito Acabó exhausto Después Del pitido final Hay una imagen Muy viral De como no puede más Se agacha Casi sin poder Respirar bien Es bueno A mí Desde luego Me sobrecogió Porque se ve La entrega Y la lucha Que tiene hasta el final Este chico Que ha nacido Para jugar En el Real Madrid Y el trabajo Y el esfuerzo total Que hizo ayer Un día más Un día más Fue el mejor No marcó Asistió Desde luego No le hizo falta Marcar Para ser el mejor Del partido Tenéis aquí Sus números Como veis Absolutamente Espectaculares 117 toques En total 77 de 87 Pases realizados Un total de un 89% De pases realizados 4 de esos pases Fueron clave 3 de 3 pases En largo Una gran ocasión Creada 6 de 8 Regates realizados 11 de 18 De los ganados Dos entradas Una intercepción Y esa asistencia Que consiguió Que consiguió Que José Lu Marcase gol Y que nos fuésemos A la prórroga Forzar esa prórroga Bueno Es espectacular Es espectacular Bellingham Lleva 25 partidos Con el Real Madrid 25 partidos Y en esos 25 partidos Ha participado De forma directa En 24 goles 24 goles En 25 partidos Con 17 goles De él Y 7 asistencias Es una absoluta Barbaridad Me da mucha pena Por él Me da mucha pena Esa imagen de él Pero bueno No me cabe ninguna duda De que hoy Ya está focalizado En el partido Del domingo Como estamos todos Está bien que analicemos Está bien que Bueno Llevemos a cabo El pospartido De también las derrotas Es menos divertido Cuando se hace el pospartido De las victorias Pero es lo que hay Hay que hacerlo también Hay que dar la cara Y yo estoy segura De que a partir de ahora Ya hay que focalizar En el domingo Y en esa liga Y esa champions Que nos esperan Por delante Quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido a vosotros Las palabras de Ancelotti Que os ha parecido Bueno Ese aspecto de Vinicius Y por supuesto El partidazo De Bellingham Así que como siempre Os pido Dejadmelo todo En los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!